Es por continuar con nosotros, un presunto ladrón robó una de las populares tiendas envíos de remesas en el Bronx. Bueno, el sospechoso realizó una ruptura en el techo para entrar al negocio en medio de la noche. Ya dentro del lugar, al parecer, se llevó miles de dólares y el Ester Market tiene los de Pax. Las autoridades están buscando por ese sujeto, quien según ellos se robó más de 66 mil dólares de esta tienda nacional que ven a mis espaldas, sus clientes están sorprendidos por lo sucedido. Yo ni sabía que aquí hay cuerpos así, para que sepa, porque aquí hay mucha gente pobre. Esa es la reacción de Luis López, uno de los clientes que utiliza los servicios de esta sucursal de la nacional al enterarse del robo ocurrido en el establecimiento localizado en el 72W de la calle 183 en el Bronx. Según las autoridades, el manager primero habría entrado al negocio de al lado por la parte de atrás tras romper las paredes, para luego de estar adentro de esta tienda de frutas y vegetales realizar una ruptura en el techo, que sería su vía de acceso a ese negocio de envío de remesas en donde cometió su fechoría. Yo tengo que ir a la pared de otra vez, se me tiene que ir a ver, a la nacional, de para los alumnos. ¿Y anteriormente has robado ya este negocio? Es lo que nos dice Domingo Castillo, que tiene 11 años, trabajando en el comercio de al lado del que fue robado. La policía dio a conocer que el dinero fue extraído el domingo en la noche de dos cajas registradoras y dos cajas de seguridad con un monto de más de 66 mil dólares. Que le lleven eso, eso da pena, esto es mi amiga y yo la conozco por más de 30 años de ella. Y nosotros llegamos personalmente hasta la oficina principal de la nacional en el Alto Manhattan, pero nos dijeron que no nos podían hablar sobre este caso, ni tampoco darnos el video de vigilancia, ya que las autoridades están investigando este caso. Yo soy Neser Márquez, desde el Bronx, Nueva York. Continuamos con más de Noticiero 47 de León. Gracias, Elías Sagrador.